Estamos en el Estadio Universitario con José Alguacil, Manager de Los Leones del Caracas, Coa St. Phil de Los Reales de Kansas City, quien lo tengo acá precisamente para conversar un poco de esa tendencia sabermétrica que está influyendo este año en el conjunto felino. José, primero gracias por tomarte el tiempo para hacer la entrevista. Me gustaría que iniciáramos conversando un poco cómo ayudan realmente estos reportes estadísticos al plan de trabajo de Los Leones del Caracas. Bueno, mira, Katherine, antes que nada, gracias por tenerme aquí, tomarme en cuenta. El béisbol ha avanzado mucho. Todos lo sabemos, no es un secreto. Hay una data de base donde tú puedes buscar toda la información que tú quieras. Cuando te digo toda la información que tú quieras, es toda la información que tú quieras. Hay programas, por lo menos en Estados Unidos, que te ayudan a dar toda la información que te ayudan a dar toda esa información. Tanto tu club a que pertenezcas, tiene su propio programa y hay otro programa que es independiente, que casi todos los equipos lo tienen, que hablábamos tú y yo hace rato. No voy a mencionarlo porque no es hacerle promoción a nadie, pero basándose que he utilizado estos sistemas en Estados Unidos, lo he tratado de incorporar aquí. De por sí, el año pasado tenía una persona amiga mía que me hacía, me preparaba el juego. Yo ponía su información junto con la información que yo tenía y analizaba y preparaba mi plan de juego. En este año mis coaches también han estado en bordo haciendo todo este tipo de información y bueno, creo que se han visto los resultados. Al final del día todos sabemos que viene el factor humano donde al final del día tiene que hacer el trabajo, pero creo que sí te puede ayudar a hacer ajustes un poco más fácil y de verdad que bueno, creo que nos ha ayudado mucho este año. Sabemos que lo que es la analítica, las métricas, las estadísticas, digamos que es un tanto novedoso en las ligas invernales, ahora acá en la liga venezolana y hay digamos un cierto tabú respecto sobre todo a la fanaticada, incluso a los mismos jugadores me imagino, con toda esta información que aportan estos reportes. Me gustaría, antes de entrar un poco a fondo, ser más específicos, que habláramos de cuál sería realmente la importancia, qué es lo que ayuda a corregir, digamos hasta predecir del equipo contrario, qué ayuda a mejorar todos estos datos para lo que es el día a día en juego. Bueno, mira, te voy a hablar por lo menos de la parte del picheo. Tú analizas el line del equipo contrario y vas bateador por bateador y buscas las tendencias en los conteos, los picheos que no batean, el rey del swing and miss, cuánto batean en diferentes conteos. Por eso cuando te decía, puedes encontrar lo que tú quieras, créeme que puedes encontrar lo que tú quieras, tú puedes poner conteos 0 y 0 y ves todos los resultados, los turnos de esa persona que tiene 0 y 0, 0 y 1, 1 y 1, 0 y 2, 2 y 2, todos los conteos y tú ves, también sabes en qué parte le hace daño, qué picheos le hacen daño, si batean con velocidad, si batean sin velocidad. Y bueno, tú condensas esa información y se la pasas al grupo de pitchers, tanto Wilson como Lino, se encargan de tener esa información y pasar esa información. También tenemos un grupo donde a veces mandamos información por el grupo, pero se le refresca durante el juego. En la parte ofensiva de bateo, también hacemos lo mismo, estudiamos los pitchers, el abridor de ese día y vamos hacia el bullpen de los que tienen ese día en el roster, qué es lo que tiran, en qué conteo lo tiran y todas esas cosas, los estudios, se le pasa esa información a los jugadores y tratan de hacer el ajuste con toda esa información que tú lo haces. También, por lo menos en el caso de Corrin, en qué conteo se viran, los tiempos que hacen los pitchers. O sea, toda la información que tú puedas agarrar, la agarra, la condensa y se la pasa a los jugadores. Y tú como manager, bueno, tienes toda esa información contigo. Entiendo que ustedes utilizan un sistema llamado Entremedia. Para las personas que no lo conocen, me gustaría que le explicaras realmente cómo funciona. Sé que quizás es un poco densa la información, pero lo más sencillo posible. Cómo funciona, qué permite verificar, qué estadísticas tienen a la mano, son solamente split o estamos hablando de estadísticas aún más avanzadas. Consigues de todo. Más que todo, la información va a ser adecuada o justa cuando jugadores que vienen de Estados Unidos, jugadores que están en el sistema. Puedes buscar jugadores que no tienen, a lo mejor su último año en Estados Unidos fue en el 2017. La información que vas a tener va a ser del último año que estuvieron en Estados Unidos. Creo que también estás agarrando de México, están utilizando en México. Por lo menos en Dominicana tienen toda esta información que están creando esa base de datos. Y la puedes sacar. Pero en ese programa que tú dices, puedes encontrar video, puedes encontrar fildeo, puedes encontrar todo lo que es referente a un juego de béisbol, está ahí. En el curso de un año, dos años, tres años, lo que sea su carrera. Si están jugando en la liga mayor aquí, no hay información de lo que está aquí. Creo que a lo mejor en un momento ya alguien de ese paso y pueda agarrar esa serie de data de bases y pueda incorporarla en ese programa. Y bueno, sería todavía mucho más productivo con los jugadores que no están en un béisbol organizado. Pero bueno, para decirte, ahí puedes encontrar todo lo que tú quieras. En ese caso que me estás comentando, cuando son jugadores que no están en esa base de datos, no han visto acción o alguna de esas ligas invernales que llevan esos datos, ¿cómo logran descifrar esos patrones de esos jugadores? ¿Videos? ¿Cómo se apoyan realmente en esos casos? Bueno, con videos buscamos a alguien que haya jugado con esa persona, buscamos las estadísticas, que siempre las estadísticas van a estar en donde jueguen y tratamos de sacar los videos viejos o información vieja que tengamos con la actualizada y tratamos de sacar la mejor información. Quiere decir que, bueno, información hay, porque alguien va a conocer a ese jugador, nos basamos por lo que haya hecho el año anterior o ese mismo año y buscamos una conclusión de sacar un plan de acuerdo a esa información que condensamos. ¿Cómo está conformado ese equipo en los Leones del Caracas? ¿Hay alguien que se carga específicamente de estos reportes? ¿Cómo está conformado? Mira, sí, tenemos una persona que nos ayuda, no es a tiempo completo porque tiene su trabajo, pero sí estamos en contacto con esta persona a diario y de verdad que ha hecho un trabajo bastante positivo. Mi persona tengo acceso a varios programas donde puedo buscar información, igual que el exornava, casi todos en el staff tenemos acceso a nuestro programa y cada quien pone su granito de arena. Cada quien tiene un área asignada, cada quien trata de preparar esa área y pasar esa información que tú recopilas de ahí para poderse la pasar a los jugadores. ¿Cómo es ese proceso una vez que tienen el reporte para comunicarlo a los jugadores? ¿Cómo es esa receptividad por parte de ellos? ¿Cómo es ese proceso de comunicación realmente? Bueno, vas directamente al jugador o tenemos, te dije que teníamos un grupo donde mandamos esa información por el grupo, por lo menos cuando viene, aparte de posicionar los jugadores, el exornava está encargado de esa parte, él manda esa información por el grupo, y se la refresca antes de salir al juego. En el caso de Ramón, Ramón durante la práctica donde están bateando maya, él está hablando de quién picha, cuáles son las tendencias del jugador, toda esa información se la va dando hasta durante el juego, cuando traen un pitcher nuevo, pero cada quien se prepara en su área para estar preparado para el juego. ¿Esos reportes son diarios, son esporádicos, son semanales o tienen algún patrón para emitirlos? Normalmente son diarios, pero supongamos que jugamos por lo menos con un equipo, el mismo día no cambia, es prácticamente el mismo reporte, no va a haber muchos cambios, pero cuando jugamos semana con semana siempre tratamos de ver si hay algo diferente y hacer los ajustes si es necesario. Para culminar, ¿cuál es la postura de José Aguasí respecto a esto que comenté al principio, de un poco de tabú que hay, hay un poco de negación por parte de los fanáticos con este tema de la sabermetría? ¿Realmente consideras que debería haber un equilibrio entre el apoyo tecnológico, el apoyo estadístico y la instrucción, realmente el instinto de lo que ocurre en el juego o se inclina hacia uno o hacia otro? Mira, yo soy una persona siempre abierta, no me voy en algo, me voy con lo que me dé el resultado, ahora no nos dejamos de preparar, a veces te tienes que salir del plan por el feeling, ahí recuerda que te mencionaba el factor humano, a lo mejor una persona ese día no está bien, somos humanos y hay un margen de error que es grande, si una persona no se siente bien, está un poco sobreutilizada porque pichó dos días, está en su tercer día, cosa que no tratamos de hacer, hay un margen de error y pudiera causar que toda esta información que está dando no funcione, ¿por qué? Porque a lo mejor la velocidad no está donde tienes que estar, a lo mejor el brazo no está descansado y los picheos no están quebrando o la pelota no está haciendo lo que tienes que hacer, el spin no es el normal y es donde te digo que tienes que hacer tú el ajuste, quiere decir que no hay nada más, José Algo así nos inclina nada más en un lado, siempre nos reunimos como staff para salir, siempre chequeamos con nuestros jugadores y tratamos de hacer el ajuste el mejor posible para poner lo mejor en el juego. Excelente José, muchísimas gracias por el tiempo para la entrevista. Muchas gracias Catherine.